Arriba los poderes del mundo, de viejos estados sin paz, y vivimos todos unidos, viva la eternación, y vivimos todos unidos, viva la eternación, unidos todos, todos con golos, ya dirimos nuestra nación. No importa el sacrificio para el trabajo de amor, mientras más nos agreda, más será nuestra joya. En judío, trabajo, por fin, nuestras salvas en la lucha por la paz, venceremos, 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 unidad, unidad, unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!